¿Despedida de soltero a Lanata en la radio? Ayer, exactamente. Le mandamos un beso a todo el equipo de Lanata, a Marinita Calabro, a todo el equipo, le mandamos un beso. Sí, a Tommy Reynos le mandamos un beso grande. Bien, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Ayer le festejaron en el pase, a las 10 de la mañana, en el pase con Eduardo Feynman y Lanata, una suerte de despedida de soltero con los sultanes en el piso. Hubo todo una gran producción que lo estamos viendo. Ahí están los sultanes, pollo, con pelucas, cotillones y demás, que la propia Elba Marco Vecchio, futura señora de Jorge Lanata, el próximo sábado 23, llevó a la radio para hacer el festejo de la despedida. A propósito de esto, ¿te acordás que habíamos contado que el día 23 se casan, que lo van a hacer en el Gran Buenos Aires, que en principio iban a ser 50 invitados, que después se incrementó a 90 y hasta ayer estaban invitados 140. ¡Apa! O sea, se fue sumando gente a la fiesta. Elba Marco Vecchio va a tener su propia despedida de solteros, ¿cuándo? ¿Cuándo? El próximo martes a la noche. Ajá. Entonces, lo que a mí me cuentan es que va a haber 15 amigas que se van a encargar de hacerle la despedida de soltera, que va a ser en un restaurante. ¡No, medio torrío! No va a ser en ningún club privado. Y me cuentan que a pedido de la propia Marco Vecchio, no van a haber strippers. 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 Bueno, dice que va a ser todo muy calmo, muy tranquilo, que algunas joditas se van a mandar, pero que, como es dentro de un restaurante, y va a estar un restaurante abierto, no es que lo cierran, va a ser todo con mucha tranquilidad. Bien. Esto fue mucho para la nata, que no quiere ni baile en el casamiento. Inclusive la nata jorobaba diciendo que en la despedida de solteros lo iban a atar en un árbol en Palermo, iba a quedar ahí. Y la nata mismo dijo, dice, yo no puedo creer que haya portales que se hayan tomado en serio lo que yo dije. Esto es un regalo de un amigo, una sorpresa. Sí, totalmente. Está bien, está bien. Pena es uno de los invitados a la fiesta. Estuvieron armando las misas. Estuvieron armando las fiestas. No, para terminar, una de las cosas que le preocupaba a la nata era el tema del baile, porque dijo, en esta fiesta no se va a bailar, simplemente se va a comer bien, vamos a disfrutar todo. ¿Cómo no se va a bailar? No, no le gusta el baile. Olvidate del trencito, del carnaval carioca. Pero Jorge, Jorge, no nos conocemos, te tengo respeto, obviamente. Vos tenés que, los invitados tienen que bailar, que Jorge no quiera bailar, ¿por qué no van a bailar los invitados? A ver, del lado de la futura señora de la nata, estoy hablando de Elba Marcovico. ¿A Elba tampoco le gusta bailar? Alguito van a ser. Bueno, bueno, Jorge. Ella me dijo, alguito vamos a improvisar, alguito. Pero no pretendan que Jorge se sube al trencito o a todas las cosas que se hacen en el casamiento. Yo a la nata lo veo cumbiero, mirá lo que te digo. Ah, mirá. Es más una fiesta para ella. Se me hace un tambó, tambó. A él le gusta la costa más romántica, más tranquila. ¿Quién está enamorado? Barry Manilow, por ejemplo. ¿Quién? Barry Manilow. Barry Manilow. Ah, ¿no era cumbia romántica? Ah, sí, bailábamos lento con Barry Manilow. Sí, sí, todos los días. Esto es... Ah, mirá. Para chapar es esto. Ahí va. No, a él le gusta también Chano. Chano, por ejemplo. Chano. 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 Le encanta. Ahí va, un car.